Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, sé que no estoy haciendo la cantidad de vídeos que prometí, pero bueno, nada, pasaron muchísimas cosas, tengo mucho trabajo últimamente, muchas cosas que están sucediendo en mi vida, por ende estoy haciendo los vídeos que puedo, me gustaría hacer más y sé que pronto van a salir más, tanto en este canal como en otros que estoy... que lo vengo prometiendo hace rato, ¿no? y que no pasa nada con esto, pero quería hablar de algo con ustedes que vengo charlándolo con bastantes personas, con las que me vienen preguntando cosas desde que me dedico a hacer cosas de recruiting, que tiene que ver con, che, ¿sabes que me postulo a esto? y siempre me dicen que se cayó, nunca me contestan, el puesto sigue ahí, el puesto sigue allá, y toda esta historia... y siempre me habían hablado de los puestos de trabajo fantasma, yo dije, ¿existirá esto realmente? y me encontré con esta nota, que la empecé a leer, no la terminé porque la quiero leer con ustedes como siempre, y quiero ir viendo de qué se trata, y ver con ustedes a ver qué es lo que sucede con esto, ¿no? Entonces dice, ¿por qué se han disparado las ofertas de trabajo fantasma en plataformas como Linkedin? Que ya sería como la cosa menos grave que pasa en Linkedin, pero bueno, ¿no? porque estaría bueno que Linkedin... Estaría buenísimo que Linkedin se convierta en una plataforma profesional para, no sé, conseguir trabajo y esas cosas, y no una serie de personas que venden marca personal y demás estafas rarísimas, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito, lo escribió A.G. Dellinger, para BBC News, la verdad que no sé qué tipo de medio es, y más progre, menos progre, no sé, porque ahora parece que hay que aclarar eso antes de leer un artículo, pero simplemente vamos a leer el artículo a ver si tiene sentido o no, olvidémonos de qué pensamos nosotros antes, ¿no? El mercado laboral en muchos países se está haciendo más estrecho y cada vez es más difícil encontrar empleo, ciertamente así es este tema, no es nada nuevo, para los que están buscando trabajo sabrán que esto es así, está más difícil, está más complicado y se paga menos. No maten al mensajero, yo estoy totalmente en contra de que esto sea así, pero es lo que está pasando. Después de la pandemia de COVID, en lugares como Estados Unidos, muchos trabajadores podían elegir entre varias ofertas de trabajo, dado que había vacantes que los empleadores no podían cubrir, ¿sí? Y eso se terminó hace como tres años, y a partir de ahí se dedicaron a despedir gente, porque en el fondo hubo una burbuja con esto, ¿no? Después los inversores empezaron a querer ver en qué se había usado el dinero, y ahí empezaron los problemas, pero vamos a ver qué sigue diciendo esto. Sin embargo, ahora los trabajadores han perdido en gran medida esa posibilidad en medio de despidos y recortes presupuestarios, claramente. Ya hemos tratado este tema millones de veces en este canal, y cada vez son más escasos los puestos vacantes. A pesar de ello, las plazas existen, o al menos parecen existir. Vieron que entran en LinkedIn y ven un montón de gente publicitando ofertas de trabajo, y sin embargo eso parecería no contrastar, no tener nada que ver con lo que nosotros vemos, ¿no? En la realidad para conseguir trabajo ahora son 200 millones de entrevistas, te tiran a menos los sueldos, hay pero no hay, pero sin embargo uno entra en LinkedIn y ve un montón de ofertas de trabajo. Y es que páginas de empleo como LinkedIn e Indeed anuncian numerosas vacantes. No conocía a Indeed, miren qué poco que me muevo, tendría que moverme más y entrar a ese Indeed a ver de qué se trata. No sé si ustedes la conocían, capaz que era súper común y yo soy el único bobo que no conocía esto. Sin embargo, a pesar de la afluencia de candidatos altamente calificados para estos puestos, muchos anuncios permanecen en las plataformas digitales con una etiqueta cada vez más común, publicado hace más de 30 días. A mí me pasa que a veces veo, y lo veo en un par de consultoras que tienen algunas ofertas de trabajo que son exactamente las mismas hace muchísimo tiempo. No las voy a quemar, muchas son consultoras de gente que yo conozco personalmente, gente con la que me relacioné personalmente, y que entiendo que debe pasar algo porque esta gente que yo conozco es gente que éticamente me parece intachable. Entonces debe haber algo más atrás, capaz ellos no lo saben y la empresa que les manda a buscar esto en verdad no está buscando. Pero veamos de qué se trata. Porque es raro, por ejemplo, si dicen, no sé, necesitamos un desarrollador angular con 5 días de experiencia, vos pones eso y se te tiran encima para buscarte ese trabajo, porque hay millones de personas que tienen ese perfil. Entonces a uno le parece raro que después de 30 días siga apareciendo el mismo anuncio y que nadie lo haya tomado. No, es raro. Si bien las ofertas pueden ser antiguas, los solicitantes de empleo generalmente asumen que las empresas se están contratando para esos puestos, pero la verdad es más complicada. De hecho, a mí me pasó cuando estuve buscando unos cuas estos días, que cerré la vacante y días después me seguían mandando y mandando y mandando currículums. Así que me imagino que si nadie cierra eso va a seguir fluyendo el tema de los currículums porque la gente busca trabajo y va a mandar a lo que sea y no va a terminar de leer del todo de qué va la propuesta. Lee React, lee Angular, lee 5 años de experiencia y dice yo con esto voy y se mandan y por las dudas mandan y está bien y lo veo bien. Algunos son simplemente anuncios de puestos de trabajo que ya se han cubierto y por algún motivo no se nota que ya fueron cubiertos, lo cual puede ser. Mientras que otros nunca estuvieron destinados a llenarse. Y acá está el asuntito que hoy venimos a hablar. Se trata de trabajo fantasma y se están convirtiendo en un obstáculo cada vez más común y problemático para quienes buscan empleo. Pero veamos por qué una empresa pondría una oferta de trabajo que no quiere llenar. O sea, parece una pérdida de tiempo para todo el mundo, ¿no? Buscar algo que... Digo... Voy a publicar una oferta de trabajo como una especie de broma. La verdad que es una pérdida de tiempo para todo, pero vamos a buscar el por qué. Talento y exposición. Las ofertas de trabajo fantasma forman parte desde hace mucho tiempo del mercado laboral. Sí, no es algo de ahora. Las ferias de empleo, por ejemplo, tienen fama de atraer a empresas que instalan puestos simplemente para que sirvan como herramientas de promoción o para recopilar currículums en masa sin que haya necesariamente un puesto a cubrir. Me parece que por acá viene el tema. Vieron que los que ya llevamos muchos años en sistemas, los equipos van cambiando. Casi todas las personas que estuvieron muchos años en sistemas ya trabajaron en varias empresas. Y vieron cómo compañeros se fueron a otras empresas, cómo entra gente nueva y todo esto. Y me parece que por acá viene el tema. Si se va una persona, si yo tengo un montón de currículums dispuestos, tengo un montón de gente para contactar inmediatamente que se fue la persona y reemplazarlo. Entonces tienen esto, mandan un puesto que no lo necesitan llenar ahora, pero reciben un montón de currículums por si las dudas. Horrible práctica, pero es la que es y no va a dejar de estar porque nosotros nos quejemos. Pero es lo que es. El problema empeoró en la era digital, a pesar de que la tecnología teóricamente debería mejorar el proceso de búsqueda de empleo para todas las partes implicadas. Es cierto que hay una diferencia entre para qué creamos una tecnología y qué termina sucediendo con una tecnología. Cuando se creó internet, más allá de los fines militares que tuvo al principio y de defensa, se pensó como una especie de gran biblioteca donde la gente pudiera aprender de todo y terminó siendo un montón de redes sociales donde la gente se escupe bronca y odio a los cuatro vientos. ¿No? Y fotos de gatitos. O sea, hay una diferencia en para qué creer algo y en qué se convirtió en ese algo. ¿Por qué? Porque en el fondo hay seres humanos. Bien. El número de solicitantes se ha disparado en todo el mundo durante los últimos años, mientras la economía se complica. Cada vez se echan más gente, cada vez despiden más gente y cada vez hay más gente buscando empleo. Aparecen ofertas de trabajo local, pero parece que no están para ser llenadas. A pesar de la afluencia de candidatos, una asombrosa cantidad de convocatorias no derivan en contrataciones. Reverio Labs, una empresa de inteligencia laboral con sede en Estados Unidos, comprobó que la proporción de contrataciones por cada puesto de trabajo cayó por debajo de 0,5 en 2023. O sea, yo entiendo que es menos de medio empleado por cada puesto de trabajo que se promociona. No que se quiere cubrir, son dos cosas distintas parece, según lo que dice este artículo. O sea que, literalmente, muchísimos, muchísimos puestos de trabajo en realidad no son para ser cubiertos de manera inmediata o realmente no existen. Lo que significa que más de la mitad de las ofertas no dieron como resultado que un empleador contratara a un solicitante. Bueno, uno también podría pensar que hay otros factores. Por ejemplo, el otro día me pasaron una búsqueda de un CUA, que era un unicornio rosa con pintitas amarillas y rayas negras. Y encima, sé que la consultora, ya pasó por la consultora de la empresa, que necesita esta búsqueda, ya pasó por varias consultoras y rechazaron a prácticamente todos los candidatos que aparecieron, por más que después el trabajo que había que hacer, por lo que vi, no era tan difícil. Yo ni siquiera me presenté, me lo han contado. Y me consta que es así. Entonces uno puede decir, bueno, puede pasar también que las empresas busquen unicornios. Pero ¿cuántos puestos de unicornios en algún momento van a estar llenando ese trabajo si necesitas hacer ese trabajo y bajas tus estándares? Puede ser que, y a mí me pasa que tengo una empresa que me pide candidatos y los rates son muy bajos, pagan muy poco comparado con otras empresas. Y sí, difícilmente llenen su nómina si hay otra empresa al lado que paga el doble. Puede ser. Igual siempre se termina llenando porque una persona, no sé qué, perdió su trabajo, necesita un trabajo y va a ir, aunque le pague menos, por lo menos de manera temporal. Entonces, igual, uno podría decir que, bueno, está bien, por cada puesto de trabajo puede que no tenga una persona por H o por B, pero tampoco que caiga por debajo de 0.5, como dice el artículo, es una locura. Entonces tiene que pasar otra cosa y tienen que existir estos puestos fantasma. Clarify Capital, un proveedor de préstamos comerciales con C de Nueva York, encuestó a mil gerentes de contrataciones. ¿En serio existe un gerente de contratación? ¿Por qué hay un? Te dice una empresa muy grande para tener un gerente de contratación. Te dice una empresa muy grande con una puerta giratoria muy grande. Para justificar ese sueldo. Entonces seguramente le preguntaron a empresas muy grandes. que seguramente reciben cantidades masivas de currículums. Toda empresa muy grande, entiendo que reciben muchos currículums todo el tiempo. Encontró que casi 7 de cada 10 puestos de trabajo permanecen abiertos durante más de 30 días. Y un 10% permanece vacante durante más de medio año. Lo cual, ese 10% nunca exigió el trabajo, muchachos. No jodamos. La mitad de los encuestados informaron que mantienen abiertas las ofertas de trabajo indefinidamente porque siempre están abiertos a gente nueva. O sea, lo dejan ahí por las dudas para ver si justo les cae ese currículum del tipo que siempre quieren tener. O sea, en la realidad, el puesto no existe. No necesitan llenar ese puesto con alguien. Pero siempre puede aparecer ese ninja rockstar developer y van a estar ahí para contratarlo. O sea, es como una trampa. El trabajo no existe en la realidad. Simplemente están tratando de cazar talento. De una manera por lo menos cuestionable. No sé, pongan ustedes en los comentarios qué opinan. Porque me parece que también es generarle expectativas a gente. Más de un tercio dijo que mantenía las convocatorias activas para crear un grupo de solicitantes en caso de que se vayan empleados. O sea, es mantener la silla caliente. O sea, el puesto no existe hoy. Pero siempre van cambiando los siempre van cambiando los empleados. Todos ustedes vieron alguna vez que hoy está este mañana tu compañero no está porque se consiguió un mejor sueldo o lo que fuere. Y hay cambios todo el tiempo en las empresas. Siempre hay gente que se va siempre hay gente que entra. Entonces nada, ponen ese aviso y recolectan currículums para tener la silla caliente. Para que cuando se vaya uno ya esté el siguiente ahí entrando. No porque claro por las dudas siempre está ahí por las dudas. Horrible práctica me parece pero ponganme ustedes qué les parece. Capaz que soy yo el exagerado. Los puestos publicados son más que una simple aspiradora de talento que absorbe el currículum de cada solicitante. También son una herramienta para moldear la percepción dentro y fuera de la empresa. Apá mirá que interesante esto. Más del 40% de los gerentes de contratación dijeron que publican puestos de trabajo que no buscan cubrir para dar la impresión de que la empresa está creciendo. O sea estafan el público usando el tiempo de gente que necesita trabajo para alimentar a su familia. Hermoso me encantaría tener los nombres de las empresas que hacen esto porque la verdad que es horrible como práctica. Esto sí ya es. Lo otro ya me parecía feo. Esto directamente me parece delirantemente malo. Una proporción similar indicó que las ofertas de trabajo se hacen para motivar a los empleados. ¿Cómo motivarías a los empleados? Diciéndoles trabajar porque te reemplazo por otro porque hay un montón de gente que viene a tirar mi currículum. Mientras que un 34% escuchen acabo de leer algo que me acaba de matar. Yo no puedo creer lo que estamos leyendo acá muchachos. Un 34% dijo que los trabajos se publican para tranquilizar al personal con exceso de trabajo que puede estar esperando la llegada de ayuda adicional de nuevo personal. Tipo, sí, seguí laburando 15 horas por día que ya mirá mirá cómo estamos buscando a esa persona. Ahí lo estamos buscando, ¿no ves los avisos? Y después nunca llega. Y después esa persona dice, pará, nunca llegó a morir a miércoles. Bueno, ya están los currículums para reemplazarlo. Es espantoso esto. Es espantoso muchachos. Es horrible. Los trabajos fantasmas están en todas partes, dice Geoffrey Scott, gerente senior de contenido y de contratación de Resim Genius, una empresa estoniense que ayuda a los trabajadores a diseñar sus hojas de vida. Hay una empresa que se dedica a eso. Muchachos, hagan sus propios currículums, déjense de joder. No es tan difícil. Si quieren, un día me pongo acá con ustedes a hacer un currículum. Descubrimos 1.7 millones de posibles puestos de trabajo fantasma en LinkedIn solo en Estados Unidos. O sea, hay empresas que pusieron 1.7 millones de puestos que no existen por todas estas razones horrendas que acabamos de leer. Standout CV, una empresa de recursos profesionales con sede en Londres, descubrió que durante 2023 más de un tercio de las ofertas de trabajo en Reino Unido eran empleos fantasmas que figuraban como ofertas publicadas durante más de 30 días. O sea, el 33% de los empleos no existían. ¿Ustedes entienden la locura que es esto? Es delirante. Es espantoso. Una gran pérdida de tiempo. Los expertos me encantan a veces los expertos vos no sabés quiénes son los expertos antes por lo menos estaba Joe Frisco no sé qué historia era alguien advierten que no todos los puestos que parecen trabajo fantasma lo son. No creo que sea una práctica generalizada que las empresas publiquen puestos de trabajo que no pretenden cubrir. No, solo mil gerentes dijeron que gerentes de contratación dijeron que lo hacen por razones espeluznantes y un millón setecientos mil puestos de trabajo no existen. Nada, nada de generalizar, son casos, ¿no? Son casos sueltos, un paro setecientos que son en Estados Unidos. Dice Annette Garstek, consultora profesional radicada en Estados Unidos. La falta de recursos para la contratación y un volumen asombroso de solicitantes pueden significar que el proceso avance lentamente y, en consecuencia, los reclutadores no puedan responder a todas las solicitudes. Está bien, pero en algún momento realizaste 20 currículums y alguno de esos 20 más o menos te tenía que ir bien. Aún así, ya sea que estos anuncios sean trabajos fantasma o simplemente los buscan como tales, el resultado es similar. Los solicitantes de empleo terminan desanimados y agotados. Pero por lo que vemos acá, a los gerentes de contratación les estaría importando tres carajos. O sea, ay, muchachos, te vieron desanimados, jodanse, solo que en LinkedIn no te lo pueden poner así. Entonces te ponen, no te desanimes, es un paso más en la búsqueda de tu triunfo profesional y todos esos textos espantosos que no significan nada y que todos ponen, amén, hermano. Amén, las vacantes fantasmas son una gran pérdida de tiempo para quienes buscan empleo, señala Scott. Acá tenemos a Scott que es la persona que hasta acá no viene tirando la aposta y eso que se dedica a vender formato de CV. Rellenar una sola solicitud de empleo puede llevar varias horas. Basta eso de rellenar solicitud de empleo, ¿por qué siguen haciendo eso las empresas? Un día vamos a hablar de ese tema. Será que un aspirante serio se tomará tiempo para investigar a la empresa? ¿Ustedes hacen eso muchachos? En serio. Estamos en LinkedIn y acá pueden publicitar ponerlo en los comentarios que son Juan Pepito, nadie los lee. ¿Ustedes hacen eso de ver a qué se dedica la empresa? A mí personalmente si me pagan lo que yo quiero se puede dedicar más o menos a cualquier cosa en la empresa. Bueno, personalizar su currículum y su carta de presentación. La carta de presentación nunca lo entendí. ¿Se hace eso todavía? Y luego pasar por el proceso de enumerar todos los trabajos que ha tenido y responder preguntas de selección. Por eso no está el currículum de enumerar los trabajos. Bueno, aún así, pese al listado del mercado laboral y al esfuerzo que pueden requerir, algunos candidatos continúan enviando tantas solicitudes como pueden. Claro, porque necesitan trabajar. Se llama necesitar llenar la panza, muchachos. Yo entiendo que el señor que escribió esta nota puede que nunca haya tenido esa necesidad, pero a los mortales alguna vez nos ha dolido la panza. Y a los que nunca les dolió la panza, pues, enhorabuena y mi mayor admiración por no ser resentidos. Todo lo contrario. Otros solicitantes de empleo dicen que la abundancia de trabajo fantasma les ha hecho cambiar sus estrategias. A ver, Samantha, una diseñadora gráfica de Radicana de Estados Unidos, lleva tres meses buscando trabajo. Asegura que comenzó aplicando de manera general, pero la falta de respuesta de la mayoría de las empresas la ha llevado a ser más selectiva a la hora de postularse. Muchas gracias, gerentes de contratación que hacen puestos fantasmas para que la gente pierda su tiempo, pero que a ellos les sirve para algún tipo de encuesta boluda. Ahora está apuntando a puestos más específicos que se ajustan a su perfil y que es probable que tengan menos solicitantes en general, lo cual no es mala estrategia. Sin embargo, todavía no está segura de cuál es el enfoque correcto. No hay. No sé si es mejor disparar y esperar a dar en el blanco o si debería estar ahí sentada apuntando y disparando una o dos solicitudes por semana y si tenés 20, manda 20. Los trabajos fantasmas pueden brindar a los empleadores la oportunidad de reforzar su imagen en serio, no, y recopilar currículums en el corto plazo, pero es posible que estos beneficios no duren. Si un empleado potencial se siente rechazado por una empresa de la que nunca recibió respuesta, es posible que tengan miedo de postularse para futuras oportunidades en esa compañía. El otro día me pasó con una empresa bastante grande de Argentina, algo así, donde me postulé varias veces, siempre pasaba las entrevistas que me hacían y siempre todo terminaba que el proyecto se caía, como 3, 4, 5 veces, creo que 4, 5 veces es fácil. De nuevo, una persona de recruiting de esa empresa me dice, no, porque nos parece interesante tu currículum, qué sé yo, y me da, la verdad que parece casualidad que siempre el proceso se repite en el cual yo paso la entrevista y el puesto se cae, la verdad yo creo que casualidad no es a esta altura, así que prefiero no postularme más para su empresa. Me puso un montón de excusas la persona, la verdad que no me voy a poner en contra de la persona de reclutamiento porque le pagan para eso, o sea, es su trabajo, ya está, así que si me estás viendo un saludo enorme y no tengo nada en contra tuyo y si te lo tomaste personal, no era personal, de hecho te dije que con vos no era. Las empresas que publican trabajo fantasma podrían acabar siendo descartados por esos empleados, sí, la realidad que visto así es espantoso, es horrible y habría que empezar a enumerar empresas que hacen esto para hacerles mala fama, para que se corre el boca, no te digo quemarlos en vivo en Linkedin, pero muchas veces yo cuando pregunto por una empresa pregunto en círculos mucho más cerrados de sistemas, sistemas es un pañuelo, a los que recién están entrando yo les digo no se hagan una mala fama en sistemas, porque sistemas es un pañuelo, es un mundo chiquito y no hablo de lo que uno dice delante de los jefes y todo eso, hablo de lo que uno y cómo uno se lleva con sus propios compañeros de trabajo y qué fama se hace uno dentro de los propios, entonces si yo pregunto por una empresa y todo el mundo me dice esta empresa es una porquería, es una mierda o buscan gente de hace seis meses en los mismos puestos y nunca entra nadie, permítanme desconfiar y con el tiempo esa voz que se corre dentro de esos grupos más cerrados y que se va contagiando entre grupos es una voz más potente que la que hay en Linkedin, así que esta práctica se tiene que terminar no sé cómo pero estaría bueno que nos agrupemos y que se corra la bola en estos grupos para que esto no pase más nos vemos pronto con otro video pasen un lindo fin de semana los que tienen fin de semana largo la vida del contractor hace que no lo tenga así que nos vemos pronto ya matane no sé no sé no sé no sé